Voy a resignarme, aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieras porque ya les... Bienvenidos al canal nuevamente amigos Para hoy vamos a traer un tutorial de lo que es un género vallenato Vamos a iniciar con busca un confidente, ¿listo? Antes de comenzar este tutorial quiero pedirles que se suscriban al canal Dele me gusta al video y si tienes alguna duda sobre este tutorial O estás interesado en alguna otra canción de estos géneros musicales No dudes en comentarla, ¿listo? Entonces, para esta canción vamos a utilizar lo que son cuatro acordes Acordes de los que son un mi mayor Un si séptima Vamos a utilizar un do sostenido menor Un si mayor Y también vamos a tener en cuenta lo que es un la mayor El rasgado que vamos a utilizar para esta canción es De esta manera Entonces vamos a tocar Baje o Listo, lo voy a hacer más despacio Otro acorde Entonces baje o Bajamos Subimos Apagamos Y baje o No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale Y vamos a domino Dile que le hiciste lo que nadie se le hace Dile que es muy triste No voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste Realtar un desangraño Por un hombre que no se le da Muy bien Con los seis Vamos al mismo círculo Y vamos a mi mayor otra vez Esos son todos los acordes amigos Recuerden solo son cinco acordes en total El rasgueo pues espero Si no han tocado un género vallenato Un poco calmado Pues ahí lo pueden pasar el video Y empezar a más que todo Ejercitar la mano Listo Eso sería todo sobre este video No dudes darle like al video Suscribirte Y comentar Chao